En apoyo a pacientes con patología ortopédica compleja, el doctor Rodrigo Álvarez Cambras, director del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País de La Habana, Cuba, estuvo realizando revisiones los días 22 y 23 de este mes en las instalaciones del CRE Campeche, donde cientos de ciudadanos de varios municipios se dieron cita a buscar una esperanza de mejorar su salud. Tal es el caso de Marta Canul R. de la Gala, quien tiene 18 años de edad y padece escoliosis desde los 12 años. Esta enfermedad es una desviación de la columna vertebral que resulta curvada en forma de S o de C. Mi caso es de que yo quisiera que me operen para esta recta porque como mi columna está como una S, no se forma bien las cinturas, una cintura se forma más que la otra y pues yo quisiera que si se pudiera operarme y estuviera recta mi espalda y no estuviera como una S. Como ella, existen muchos que piden una oportunidad de ser operados, sin embargo serán pocos los que seleccionen para llevárselos a La Habana, Cuba y aunque no existe un número específico, se elegirán a los que más lo necesiten. Pero ahorita me dijeron que no se puede hacer nada, que sería un gran riesgo y que mi columna sería una cicatriz demasiado grande desde la cabeza hasta abajo y que no se puede hacer nada. Rodrigo Álvarez Cambras es considerado una de las figuras cimeras de las ciencias médicas cubanas. Es doctor, científico y profesor titular principal del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Ha dedicado más de 45 años a la formación de generaciones de especialistas para Cuba y el mundo. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.